Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Radio Nacional de Colombia. Este es el atardecer. Mis primeros recuerdos de radio son con mi papá, justamente con un radio Philips de botones, donde él escuchaba en onda corta Radio Habana Cuba, Radio Francia. Me parecía siempre muy misterioso esos acentos que venían de otros países y que salían por ese aparatito. De niño recuerdo escuchar la Vuelta a Colombia siempre, pero también mi abuelo, que fue con mi papá, cuando se levantaba todos los días, escuchaba una emisora popular muy tradicional, que ya no estaba, que era Radio Recuerdos, y recuerdo la imagen de él afeitándose y escuchando esa emisora en particular. Mi abuelo era el que hacía las radionovelas en Caracol, en la voz de Antioquia, en Medellín. Toda la oportunidad luego en cassette, fue chiquito de oír lo que él hacía en radio, y era hacer sus radionovelas en vivo, cómo hacía los efectos con todo el elenco de allá de la época de Caracol en Medellín. Absolutamente ningún medio, ninguna herramienta ha superado la magia de la radio hasta estas alturas. Yo después de más de 40 años, desde mi primer recuerdo de la infancia, que es con la radio, no he visto algo que lo supere. 11 de la mañana, un minuto, atención que un grupo de motociclistas ha radicado la primera demanda para tumbar la restricción al parrillero en Bogotá. Es gracias a la radio y a la inmediatez, que no solo podemos informarnos, sino también escuchar música, igualmente conocer a esos personajes que parecen tan lejanos, pero que se vuelven cercanos a través de las ondas gersianas. Desde muy pequeña, uno se informaba siempre por radio de lo que pasaba, y siento que no ha pasado eso. La gente se sigue informando a través de la radio. Colombia, para mí, es el cuarto país en la radio, en tecnología y en comunicación. Tomemos la llegada de Juan Pablo VI, la transmisión espectacular con apoyo tecnológico. Ahora es maravilloso que uno puede viajar a cualquier parte del mundo y simplemente con una aplicación te conectas y en cualquier lugar, solamente con el celular, ya tenemos un sonido perfecto como si estuvieras en estudio. La radio no la va a reemplazar absolutamente nada. Cambian un poco las maneras, pero el fondo no va a cambiar. Con la incursión progresiva de la radio híbrida, de la radio digital y del apoyo de las tecnologías de la información, la radio en multiplataforma será una realidad. Un saludo muy especial a la MinTIC, al programa Vive Digital. Un abrazo para todos ustedes y recuerden, la radio es pasión y es compañía. ¡Feliz Día Mundial de la Radio! Bueno, amigos del Ministerio de la TIC, qué bueno que estén haciendo estas notas. Felicitaciones a todos los que hacemos radio en el país y en el mundo en este 13 de febrero y muchas gracias por esta nota. Que estén muy bien de parte del Tripas. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!